Las aventuras de Chaloboy y Lavagirl es una película infantil que fue estrenada en el año 2005. Hoy te mostraré cómo se ven algunos de sus actores 15 años después. Número 1, Tyler Dooley. Es el encargado de darle vida al personaje de Lavagirl. Nació el 3 de febrero de 1993 y así es como se ve en estos momentos. Número 2, Tyler Daniel Launter. Nació el 3 de febrero de 1992 y es el encargado de darle vida al personaje de Chaloboy. Así es como se ve este actor en la actualidad a sus 28 años. Número 3, Kaiden Boyd. Es conocido por interpretar a Max en esta película. Nació el 94 de mayo de 1994 y así se ve a sus 26 años de edad. Número 4, John López. Es el encargado de darle vida al villano de esta película, llamado Señor Eléctrico. Y ahí se ve a sus 59 años de edad. Número 5, Christine Lando. En esta película es el papel de la mamá de Max. Nació el 24 de febrero de 1965 y así es como se ve a sus 55 años de edad. Número 6, Sacha Peters. Fue la que le dio vida a la princesa de hielo. Nació el 17 de febrero de 1996 y por lo que ya tiene más de 24 años de edad. Así es como se ve en estos momentos. Número 7, Jacob Davich. Deperté el papel de Minus. Nació el 28 de agosto de 1990 y ya tiene 29 años de edad. Así es como se ve en la actualidad. Lúmero 6, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 2 5, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1.